Empezaron los problemas Busca de algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Pundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Muntiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Muntiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas al volar Que nadie te haga más llorar Muntiéndote en silencio Que nadie te haga más llorar Muntiéndote en silencio Pero son sumisos Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Si estáis leyendo esto, significará que ya no existo. Llevo mucho tiempo pensándolo, pero al fin he podido decidir y creo que es lo mejor para todos. Querido papá, mamá, familiares, amigos... De verdad, pues quiero muchísimo y espero que no me olvidéis, pero no puedo soportar esto. No aguanto más esta situación, pero lo que yo creía que no iba a ser nada se ha convertido en un infierno. Por eso he decidido acabar con todo de una vez y para de tener miedo, inseguridad, terror... Debería de haberos hecho caso. Como ya me dijisteis, es una mala influencia para mí. Ojalá algún día pudieras perdonar. Tú, mi chico perfecto, por el que tantas labios me he derramado, en el que tanto he confiado y al que tanto he querido. Algún día entenderás todo el sufrimiento por el que me has hecho pasar. Espero que en un futuro no se repita la misma historia. Solo os pido un favor, que mi recuerdo no sea el de hace unos meses, sino el de cuando era feliz. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video